Sí, ahorita llevamos un 92%, esperamos terminar la próxima semana, si no es que llueve. Cuando llueve, suspendemos. Cada semana programamos, estamos en coordinación con SIGA, donde hacen las notificaciones de problemas del mosquito. Estamos en coordinación y en descacharización también. Es bien importante, aquí es paso a paso. Principalmente es controlar barrio. Mientras no tengamos control barrio, el mosquito nunca lo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos, como dije hace rato, cacharros o agua acumulada. Cuando regamos también los platitos de las plantas, también es importante ponerles ahí a sus platitos, porque tardan en secar de dos a tres días. Ahorita llevamos 12 colonias en lo que es controlar barrio. Ese es más lento, porque como trabajamos por colonia y casa por casa, mis compañeros van y piden el permiso para entrar. No limpian el patio. Nada más es para checar, eliminar y controlar todo depósito que tenga o no tenga agua. Si el depósito tiene más de 20 litros de agua, hay que tratarlo con abate. Aquí es bien importante, como te comenté, descacharización, controlar barrio y por último la fumigación. Mientras no tengamos esos dos primeros pasos, podemos estar fumigando todos los días y el mosquito nunca se va a terminar. ¿Por qué? Porque el mosquito en cada picadura que nos da, arroja de 150 a 175 huevecillos en cada picadura que nos da a nosotros. Buscan aguas limpias, estancadas, sombreadas. Es el Aedes aegypti el que transmite el dengue. Eso no quiere decir que ya esté infectado. Recordemos que tiene que infectarle, picarle, perdón, picarle a una persona infectada para él, para el mosquito, poderse infectar.